Hola chicos, somos de Brasil. Les invitamos a participar de la décima muestra de multiculturalidad que se hará el día 2 de abril. Se cuenta con la conferencia de estudios en Brasil, oportunidades de becas en Brasil y también será un stand de la Embajada de Brasil. Será de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. También nosotros, intercambistas de Brasil, vamos a realizar la proyección de la fiesta junina que contiene todo Brasil en el mes de junio, con muchos juegos, músicas y muchas comidas. ¡Ven a participar! Hola, ¿cómo están? Los invitamos este miércoles 3 de abril a la charla que va a abrir sobre liderazgo, dada por ICEF. Y también los invitamos a nuestra charla del conflicto Palestina-Israel, que va a ser dada por la Embajada de Palestina. Y los invitamos el jueves 4 de abril a nuestro evento donde vamos a hacer una presentación sobre el baile de la iguana y el Día de la Independencia de México. El viernes 5 de abril también los invitamos a nuestra feria gastronómica. Tendremos alimentos típicos de México como son pambazos, agua de horchata, también habrá tinga de pollo, tacos, entre otros alimentos y algunos postres. Y te esperamos para que conozcas la marca más cool de México. ¡No manches MX! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los invitamos a participar este jueves 4 de abril a partir de las 10 am al Foro Estudiantil por la Biodiversidad, así mismo como en el stand informativo a IESEC. Posterior a eso están invitados a la Muestra Cultural de Bolivia, en la cual van a tener un pantallazo de lo que es nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música y nuestras danzas típicas. ¡Los esperamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Les invitamos a este jueves 4 de abril a pasarse por el stand de Ecuador para que hagas con nosotros el taller de decoración de huevos de pan. Y el viernes 5 te invitamos a el Festival Gastronómico, igualmente, para que pruebes un poco más de nuestra cultura. Del 2 al 5 de abril estaremos presentes en la Semana de la Multiculturalidad. ¡Desperamos!